a ver en cualquier momento. Nosotros lo que vemos en la pantalla es lo mismo que usted, obviamente, pero va a entrar por uno de los túneles, el mismo lugar en donde salieron las delegaciones. La especulación es que es, no sé por qué me da la impresión de que es el estado fuerte, ¿no? Este, ¿no? Sí, mira, mira. Ahí está. Ahí está, lo reconocí, fíjate. El rey de Rolanda Roo. Es un personajasazo. Hugo Kurt, el de Florianópolis. Y muy querido por la gente, porque además colocó el tenis brasileño, colocó el tenis brasileño y su actitud, ¿no? Su actitud siempre fue una actitud muy, muy calmada, muy tranquila. Es uno de los relevos, lo que nos lleva a que él no será quien prenda la llama, que encienda, rectificó la llama olímpica. Es el momento, uno de los momentos climáticos. En este momento, Gustavo, viene a Gustavo Corte. Teniste extraordinario ¿eh? Ya escuchó usted de los muchos torneos que ganó Gustavo Corte. Nos estamos viendo entrar con la llama olímpica, saludando. Sigue siendo una gran figura por muchos motivos en Brasil. Gustavo Corte. La emoción al portarla. Se emocionó, Gustavo Corte. Todo corazón, como era, sobre la arcilla de Rolanda Roo. Como es ahora, entrando a Maracaná. Y ya señaló alguien hacia adelante que nos hace pensar que ya visualiza a quien le entregará la llama olímpica. Lo está haciendo en este momento. Otra destacada basquetbolista brasileña, Hortencia Marcari, que también recordemos todas estas generaciones de basquetbolistas brasileños que fueron verdaderamente excepcionales en la época de los 70, de los 80, que hicieron junto con Óscar Espin, entre otros. Y recordar que esto formó parte de las generaciones de mujeres brasileñas que cambiaron el tono. Y viene la siguiente. Banderlei Cordero de Lima. ¿Cómo olvidar cuando en Atenas 2004, cuando en Atenas 2004 él iba a ganar la maratón y un fanático religioso se aventó, lo abrazó. Banderlei Cordero de campo, de campesinos. Da para allá Banderlei Cordero de Lima. Banderlei Cordero de Lima. Y sin duda alguna hubiera ganado esa competencia. Pero Fuen, imagínese que iba corriendo, lo atraparon, no lo dejaron salir. Cuando trató de agarrar otra vez a todos, pues le fue imposible alcanzarlo. Hizo un esfuerzo. Fue una de las historias, es una de las historias más bellas, más intensas, más fuertes de Juegos Olímpicos. Lo entrevisté ayer Javier, ahora les contaré. y llegamos al momento él fue, él es quien prende la llama acabó siendo este hombre que es una manera de reconocerle aquella competencia que fue verdaderamente dramática veíamos y los brasileños todos veíamos como estaba a punto de entrar al estadio cuando fue detenido bruscamente por un fanático lo lograron separar del fanático trató de seguir a quienes ya lo habían rebasado y ganó la medalla bronce bronce y la medalla cubertana al mérito buscando compensar tan desagradable situación hay una escena que es maravillosa de esos Juegos Olímpicos cuando en el momento en que se entregan las medallas, el ganador de oro abraza emocionado a el ganador de oro la medalla de oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esto, Bernardo, terminamos la parte que corresponde a la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos, los número 31 de la era moderna. Algo maravilloso que les tengo que contar es que, como usted lo está viendo en la televisión, Brasil ha tenido la capacidad de también hacérselo ver de la misma manera a los espectadores que estamos en el estadio. Ha sido un fin de fiesta glamuroso, empiezan los Juegos, ahora los verdaderos actores, actrices de esto son los deportistas y que sean los deportistas precisamente dar paso a ellos para que ellos ahora sean el centro, por lo menos quisiéramos pensar de una pausa que pudiera tener el mundo. Juegos Olímpicos a través de Claro Sports, vamos a una pausa y estaremos una hora más con usted para que escuchemos comentarios, veamos resumen y todo aquello que consideramos pueda ser de su interés. Brasil si estuvo listo, Brasil y los Juegos Olímpicos son todos de él. Brasil en este momento ya los deportistas están dirigiéndose a sus autobuses, van a salir directo en este espectáculo maravilloso. Brasil saludo.